Era de baja estatura, aunque de músculos recios. Sus ojos celestes contrastaban con una cabellera fosca que mantenía despeinada. Cuando hablaba, su voz se inclinaba al bisbiseo. Pero eran sus manos, en realidad, las que llamaban la atención. Había elegancia y solidez en ellas, y si no fuera por la guerra que estremecía al país, se habría dedicado desde temprano a las faenas de la pintura y a la factura de los portulanos. Un poco a regañadientes, y porque lo espoleaba la sed de peripecias, se hizo arcabucero, pues no desconocía que en épocas de terror y vandalismo, eran necesarios saber de armas y emboscadas. Tríptico de la infamia lleva al lector al siglo XVI, como lo explica su autor, Pablo Montoya. El lector de esta novela va a encontrarse con una recreación particular, hecha desde tres pintores del siglo XVI. Se va a encontrar con búsquedas artísticas por parte de los pintores, con un entramado social y cultural y religioso muy, muy, digamos, turbulento. Se va a encontrar con persecuciones religiosas, un poco con masacres, con matanzas cometidas justamente bajo los principios de la religión y de la conquista de América. Pero al mismo tiempo va a encontrar, o al menos es mi pretensión, una prosa cuidada, una belleza estilística, una apuesta por el ensayo, por la poesía, por la narración, propiamente hablando. Una de las reflexiones centrales del autor es la de sacar del anonimato a los artistas y su proceso creativo. Cuando uno se sumerge en la novela histórica que recrea el siglo XVI y particularmente la que tiene que ver con Europa y América, esos brazos que se establecen, hay una ausencia casi que completa de los protagonistas artistas, de los protagonistas pintores. Me pareció muy interesante rescatar como del vacío, del anonimato prácticamente, de esa zona desconocida, a tres personalidades que son pintores que vivieron en el siglo XVI, dos franceses y un belga, y que tuvieron una relación muy fuerte con las guerras de religión y con la conquista de América. Entonces me parecía importante como oxigenar un poco ese subgénero de novela histórica y tratar de aportar al panorama de la narrativa histórica latinoamericana. Montoya también aprovecha para establecer un diálogo histórico con la conquista de América. El diálogo se establece a partir de la propuesta siguiente, es que en las jornadas de conquista y colonización de América había artistas, había cartógrafos, había personas que venían no a asesinar, a masacrar, a matar, sino que venían a hacer observaciones geográficas, a pintar a los indígenas. Y ese es uno de los puentes que yo establezco en la novela. La otra es justamente a partir de estas representaciones de los nativos y los indígenas americanos en la pintura, hay un gran pasaje en la novela que está dedicado al exterminio indígena y cómo ese exterminio indígena fue representado en ciertos grabados del siglo XVI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!